Bueno, volvemos a nuestra ciudad con un pedido desesperante de una familia que está haciendo todo lo posible para encontrar a un integrante de esta misma familia, cuyo nombre es Uma, y hace dos días que falta de su casa y con Gabriela Peralta estamos sobre este tema, Gaby. La situación es desesperante, Sonia, porque ellos están convencidos de que han robado a este animal. Es decir, él mismo salió del hogar desesperado en parte porque extrañaba a su familia, que había quedado al cuidado de un solo niño. El niño le abrió la puerta para que dispase de la propiedad, sin embargo nunca imaginó que iba a atravesar una de las rejas e iba a salir afuera. Ellos son los integrantes de la familia que la están buscando. Estamos junto a Georgina, junto a Mirko, el pequeño y Máximo, quienes están pidiendo desde el sábado por la recuperación de esta mascota, que en estos momentos decíamos debe estar sufriendo. ¿Qué es o cómo fueron estos días para vos, Georgina Sinuma? Estamos todos muy tristes. Ella debe estar igual porque está acostumbrada a estar con nosotros todo el tiempo. Es la primera vez que sale así para la calle. Su recorrido siempre es el mismo, la vereda, ni siquiera se cruza la calle. Por eso sé que alguien la ha llevado, porque es muy mansita, tiene tres años, la tenemos de bebé. Está muy acostumbrada a nosotros, así que ella debe estar llorando, tristísima. Y vos llorando con nosotros también con la familia. Bien, te saludo. Te escucho, Georgina. Bueno, hola, Georgina, ¿cómo estás? Lamentamos esto. A lo mejor puede ser que haya encontrado a alguien, pensemos bien, alguien la vio en la calle solita, asustada, la recogió y se la llevó a su casa. Eso también puede haber pasado, ¿no? Sí, sí, puede ser, pero acá todos saben que es mi perra. En el barrio no está, porque yo le conozco al ladrido y sé que ella está peor que nosotros, debe estar llorando y ladrando porque está acostumbrada a estar con nosotros. Claro. En el barrio no está yo a la madrugada o a la mañana bien temprano, en el silencio, que no se escucha nada más que los ladridos de los perros. He salido a buscarla y no, en el barrio no está, se la han llevado para otro lado. Bueno, vamos a confiar a ver que alguien que ve esta imagen, estamos mostrando la foto de tu hijo, que le tiene en mano, y uno de los videos también que grabaron ellos. Lo que me estaría faltando es un teléfono celular o, no sé, alguna red social para que puedan hacer contacto si alguien que está mirando la tele. Ahí vemos en el folleto, hay uno, 3417... 3417-54-14-34. Ese es mi número. Ahí está, el teléfono de Georgina. Me imagino que tus hijos la están pasando muy mal, ¿no? Sí. Georgina. Sí, ellos sí. Mal porque estaban todo el día con ella. Ella debe estar igual también, porque ella está acostumbrada a estar con nosotros nomás. Claro. ¿Cuántos años ha seguido en la pareja? Ella siempre hace el mismo recorrido de mi vereda, a la esquina, a la otra esquina, dobla y vuelve, nunca se me fue. ¿Dónde están? Y ni siquiera cruza la calle, estamos Juan 23 al 5400, entre Larrea y Pasaje Casal. Bien, bien. Y vos decís que a lo mejor... Es muy mansita, sí. ¿Alguien la alzó? Es muy transitada esta calle, de doble mano, de doble mano esta calle. Bueno, a veces pasa. Nadie la vio sola, sí, la vio sola y la agarró. Y la agarró. Y la llevó. ¿Qué raza es este perro? Es un Sharpey. Un Sharpey, claro. ¿Es macho o hembra? No, es una hembra. ¿Y estaba castrada? No, no estaba castrada. Claro, porque bueno, a veces, lamentablemente este tipo de perros después a veces los usan para hacerlos parir, ¿no? Es un tema, una crueldad animal total también. No para ponerte peor a vos, pero suele pasar para que todos tomemos conciencia. Y digo, la otra vez, ¿sabes cómo apareció? Se lo habían ofrecido hace 10 días atrás. Se lo habían ofrecido a alguien que estaba mirando la tele. Dijo, no, ya está, sí, me lo ofrecieron a mí. Y bueno, pudimos hacer contacto y apareció el perrito con sus dueños. Vamos a esperar que Uma también pueda aparecer de la misma forma. Sí, ojalá. Ojalá, pero la buscamos en el barrio. En el barrio no está, porque me recorrí el barrio Triángulo, barrio Roca, me fui hasta allá, la vía Onda, para el lado de la lagunita, escuchando, a ver si la escuchaba llorar, porque le conozco el ladrido, y el llanto, así que no, no está. ¿Cómo estás vos desde que...? Ay, no, estábamos todos re mal, porque estábamos acostumbrados a estar con ella. Y ella debe estar igual que nosotros. Claro, el caso que contábamos hace algunos días era un bulldog francés. Acá estamos hablando también de un perro evidentemente de raza. Hace mucho que estaba con... Todos los perros de raza. Claro, hace mucho que estaba con ustedes, la perrita la tienen desde cachorra, ¿cuántos años? Sí, de chiquita, tenía 45 días. Ah, claro. Y ya tiene tres años, así que debe estar re mal también ella. Claro. Bueno, a ver si alguien la vio... A veces este tipo de perros están cotizados, ¿viste? Después aparecen. Sí, lo sé. Inescrupulosos la venden por internet y demás. A ver si todos podemos colaborar, si vemos alguna publicación de un perrito, perrita, con similares características. Es color caramelo, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes a ese color. Tipo color caramelo. Ahí, al lado de tu hijo, en el video podemos ver la dimensión. Pequeña no es, es un tamaño de medio a grande, ¿no? Es mediana. Claro. Es mediana, sí, es mediana. Es mediana. Pero es buenísima. Es muy buenita, está acostumbrada a estar con los chicos. ¿Collar o identificación? ¿Tenía? No, no, no. No, no tenía porque nunca sale sola sin nosotros. Siempre está con nosotros ella. Claro. Y cuando ella sale afuera a hacer sus necesidades, nosotros estamos con ella. Y sé que el recorrido de ella es a la esquina, vuelve, va a la otra esquina, va hasta mitad de cuadra y vuelve, no se va más. Ni siquiera cruza la calle. Claro, no es un perro escapista, ¿viste? Algunos tenemos perros que son escapistas. Le abrís la puerta y salen corriendo. Y se largan. Y otra vez se me va a... Bueno, no, no es el elefante. No, ella no. Ella no. Bueno. Ella no. Entonces definitivamente alguien la cargó. Por eso sé que digo yo que alguien la agarró. Claro. Bueno, Georgina, Georgina, ¿cómo se llaman tus hijos? Mirko, él y Máximo. Mirko y Máximo. Bueno, Georgina, Mirko y Máximo están desesperados buscando a Uma. Si alguien tiene algún dato, comuníquense telefónicamente. Es parte de la familia, ¿no? Ya sabemos todos, ya a esta altura no hay que explicar que una mascota termina siendo parte de una familia. El teléfono está allí en pantalla, 3417-5414-34. Y bueno, quienes puedan hacer el favor de pasar algún dato. Sé que en el cartelito dice doy recompensa, pero también vamos a apelar a la buena fe de quienes están viendo esto, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, bueno, gracias a vos. Y ojalá parezca, Gaby, este, Uma, ¿eh? Ojalá empiece a sonar ese teléfono y tengamos algún dato y podamos ayudar a esta familia. Sí, sobre todo también tengan en cuenta que están desesperados. El padre de familia en este momento está haciendo una recorrida por zonas que nos explicaban que eran muy riesgosas buscando a este animal. Han salido también en la madrugada, han recorrido todos los barrios. Están realmente desesperados. Para ellos es fundamental que Uma vuelva. Bueno, confiamos en nuestros televidentes solidarios. Gracias, Gaby. Hasta luego.